Música Vayan preparándose, imaginándose que van a hacer porque estamos aquí en el que tu harías si un espacio donde en nuestras redes sociales ustedes nos respondieron a la situación hipotética que les planteamos y ustedes respondieron cosas interesantes pero en el día de hoy ¿qué fue lo que le pusimos a nuestros oyentes a responder hoy? Ay, ¿qué tu harías si encuentras a buen precio tu casa ideal pero tienes fama de que pasan cosas sobrenaturales? Espérate, eso cambia Eso cambia, eso cambia la situación Vamos a ver, tenemos a Henry A3 que nos comenta que si él encuentra a buen precio tu casa ideal pero tiene fama de que pasen cosas sobrenaturales dice, huyo a la derecha Guay Sale corriendo Guay Yo creo que yo me voy también, sí Hay más casa, más para adelante No tiene que ser esa Pero el precio ¿Eh? El precio El precio Aunque sea más chiquita, no me importa El precio Zeni, 50% de cuento No, no, no No se puede hacer un ritual para curarlo No ¿Tú has visto las películas? Dime cuál ritual ha curado las cosas así En buen dominicano En buen dominicano Por algo es que está tan de cuento A 50 años se le interese No, 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 no Continuamos Mastiel 01 dice que si encuentra su casa ideal a buen precio pero tiene fama de que pasan cosas sobrenaturales dice, invito a un padre para que la bendiga y la compro porque ajá Ya Tú Tú Esa es la mía Ella no ha visto esas películas de terror que llevan a los padres a hacer exorcismo Que me lleve a mí Que me lleve a mí Después ven ahí un revolú esos demonios ahí Guay Ahí vio No, no, no Juan Fonso No me gusta dormir tranquila Tenemos a Manuel Lajenao Ajenao 86 Manuel Lajenao Que dice que si él encuentra a un buen precio su casa ideal pero tiene fama de que pasan cosas sobrenaturales Nah Sigo buscando No se quede ahí No, no, no Pero, 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 pero Tenemos aquí otra opinión completamente contraria Y es de ISSMC Que dice Que dice, ¿qué tú harías si encuentras a buen precio tu casa ideal pero tienes fama de que pasen cosas sobrenaturales? Por Tami Le doy para allá Yo tengo un amigo que yo sé que él se mudaría porque él está loco por ver cosas sobrenaturales y no le pasa nada Él le ha hecho de todo para tratar de ver algo, o sea que eso sería una gran oportunidad para él Bueno Tenemos por aquí a Carla Hamilton 18 Que si encuentra su casa ideal a buen precio pero pasan cosas sobrenaturales Dice 5 Padre Nuestro y nos fuimos Pero no, ¿para dónde? ¿Para la casa o para afuera? Para adentro, para la casa Para la casa Yo creo que para la casa, sí Bueno Tenemos al Ray de León Que dice Que si a él, si él encuentra su casa a buen precio La casa ideal, ¿eh? Pero tiene fama de que pasen cosas sobrenaturales Él dice Empiezo a hablarle al fantasma de mis problemas Seguro que se cansa y se va Ay, 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 está buena esa Ay, ay Y terminamos por aquí con el comentario de Anthony Cruz G.03 Que nos comenta que si encuentra a buen precio su casa ideal Pero tiene fama de que pasan cosas sobrenaturales Nos arreglamos los espíritus y yo La casa es de ellos De 8 a 5 de la tarde Y mía, el resto Sí, porque ellos son súper comprensivos Claro Vamos a sentarnos a negociar también Bueno, él no dice si de la tarde o de la noche Yo creo que es en la madrugada De 8 de la noche a 5 de la mañana Y los toques de queda No, porque él está ahí Exacto Él trabaja de 8 a 5 Tiene que ser cuando él no esté ahí Ah, ok, como yo Ah, exacto, tú ves Sí, es verdad Sí, mira, la casa de ustedes Pues yo no voy a estar aquí Me dejan todo Él se sienta Él tiene una reunión ahí La gente de afuera lo va a mirar raro Porque él va a estar en una mesa sentado No va a ver nadie del otro lado Pero él va a estar Él va a estar firmando un contrato Va a decir Con los fantasmas Sí, sí, sí Never, never También Tú sabes que también uno puede hacer un negocio de esa casa Y la casa embrujada Y en Halloween le sacan dinero Haunted house Haunted house Y le da mitad a los fantasmas Mitad a los fantasmas Ahí cojan ahí Cojan ahí ¿Qué van a hacer ellos con dinero? La recompensa de ellos puede asustar a la gente Eso es lo que les gusta Exacto Están en ganas Guay Ay, Dios mío Scary movie 8 En serio Hasta aquí señores El que tú harías Y hasta aquí el programa Porque ya son casi las 9 de la mañana Gracias por tu sintonía Por llamarnos Por tu opinión Por tu buena onda Y por estar acompañándonos De 7 a 9 De lunes a viernes Aquí estamos para ti Y yo sé que tú estás para nosotros Gracias Marca Quédense en sintonía con la buena música La 103.3 Y recuerden que estamos con muchos videos Ya en nuestro live streaming Baja la aplicación Dale para allá Buena música Además Su podcast Cuenta con entrevistas exclusivas Con su familia Para darnos un vistazo más cercano A su vida personal Ay, me encanta como se desenvuelve Esa mujer Es tan carismática Alar Número 3 Y bueno Tenemos una pareja Que no se podía quedar con Ay Ay, me encanta como se desenvuelve No se podía dar con el video